Vamos a regresar con el tema con que iniciamos este informativo. Las autoridades de seguridad brindaron detalles sobre el procedimiento y las capturas realizadas durante este miércoles en las manifestaciones de los expatrulleros. Ya estamos enterados de lo que ha acontecido durante todo el día con los incidentes protagonizados por los veteranos de guerra. De tal suerte que el Ministerio de Justicia y Seguridad ha brindado un informe pormenorizado de todos los incidentes. Entre ellos han dicho que hay casi 70 capturados y además seis agentes de la Unidad del Mantenimiento del Orden de la Policía heridos. Uno de ellos producto de una granada. Veamos parte de los datos. Quiero decirle que se encontraron armas hechizas, una pistola 38 y armas blancas de diferentes modalidades a las personas que se capturaron. Lógicamente, los que participaron en la marcha llegaron en una actitud violenta que nosotros la condenamos y creemos que no es la manera para plantear sus demandas, sino que existen los canales legales y pacíficos para hacerlo. Las investigaciones continúan y vamos a capturar a las personas que generaron estos hechos violentos. Nosotros tuvimos varias personas, compañeros heridos. Uno de ellos era el más grave, tenía una esquila por el área de la espalda y fue trasladado hacia el Hospital del Seguro Social. Él está en condición estable. Nosotros también lamentamos estos hechos. Nosotros vamos a garantizarle a la ciudadanía el libre tránsito. Estamos convencidos que los derechos de uno terminan cuando comienzan los de los otros. Y no pueden estar haciendo de las calles, obstaculizándolas, impidiéndole a las personas que van a sus trabajos, ocasionándoles todo ese problema de caminar, tener que gastar más y posiblemente hasta detener sanciones en sus puestos de trabajo. El ministro de Justicia aseguró que ya estaban al tanto de lo que podía acontecer durante todo el día. Información de inteligencia se los había corroborado. Entre otras cosas, aseguran estar al tanto de lo que puede acontecer en las próximas horas. Pero también dicen estar preparados y además van a establecer otro tipo de investigaciones para dar también con el paradero de las personas que incitan este tipo de acciones, afirmó el funcionario. Con esto, regreso con ustedes.